Vamos a bailar un tema bonito Y antes salgo de las lindas cumbias con el corte ecuatoriano Que hemos dedicado con todo el corazón A la gente que le gusta disfrutar de estas lindas canciones Con sentimiento, con sentido Y una bella letra que hoy vamos a escuchar Para dedicar este tema Esta noche a los Pachitos Locos Mi compadre Chore y el Ceci Que les vamos a dedicar esta rola Con todo el cariño del mundo A toda la gente de San Miguel Al Moloyán Martínez Para la linda Mari José Y la hermosa Miau Que también les voy a dedicar este tema Amor de corazón Con su río de samurái La famosa Miau Y Mari José Para Mari José Un saludo para toda la banda de los Ingobernables Claro que sí, el Pantera Y toda la bandota de los Ingobernables La organización más perrona O una de las organizaciones más perrotas Con Miguel Martínez Junto con mi compadre Panterita Para el Krobi Esa noche para la Chona Que hoy nos acompaña Salud especialmente para El Baby Que ya regresó del castigo Y toda la banda De los Estelares del Sabor Para Andrea La Dama de Negro La Dama de Miguel Martínez Esta noche Dios nos cuida La Baby Que nos protege URC Hasta que Dios nos deje El Bóler Felino El Perico El Panayas Y Jessy Bailamos un tema que se llama Quiero olvidarme de ese amor Y viene algo del corte Y la música especial Con el ritmo de Ecuador Vamos a bailar Porque ese tema También se lo quiero dedicar A la gente que estuvo Celebrando 24 años Ayer en el campanario Vamos a bailar Ese tema que se llama Y nos dice Quiero olvidarme de ese amor Sonido Samurai Vamos a bailar Solo el Ecuador Para el padririto Y los muñecos De la quinta Este tema para Geo Eso es vos Adri Sexy Sobrocojeras Y Flexición La muñeca El sax Si un día volverás Solo quiero olvidarme de ti No vayas a volver El pillín Y los duquinenes Sabe contigo Lo que no pudo ser Pago 116 stream Esta noche Don Lurre 6 Para el buque El Perico Verdeñas Panda Felino Daniel Comozuno Y así Y así Solo sin tu amor ¿Cómo dices? Sin tu amor Sigando tu mano Para Shampoo Y Jijí ¿Qué te has hecho Shampoo? Y Jijí Dile así La Sousa Para Susan y Sabor en Leches Allá en Nueva York Cucumbia El sapo le dijo a la rana Amigos hermanos Diego la banda más marihuana La maldita 16 El pibis Irvin y el rico Salve Para Yair Elisa Carmen Olivia Alex Eddy Vic Selly Adolfo Viquinos de la Flor Chica Samurai Somos como en América Queridos soldeados Jamás igualados Ni tubos queijeros Ni machito Yochechema Barrio Lijanero A su sabor Allá El increíble sonido Samurai Es Osurroyo Solo con el borde del Ecuador Es en él Para el mundra Perros de bocha Miguelito En su silla de ruedas Pantámenla Escúchalo Este tema para Jack Es Cana Locos Con amor a Satoluquita La Crespa Ecuatoriana Lo dice la cumelita Que quiero olvidarte Mi Jack Amor sabroso El increíble sonido Samurai Y dice Para mi compadre Jack y el Adrián Es Cana Locos De Toluca Oño escúchala Y dice Este tema Sebasta Canas Palpiloto Y el RDC De Chonaca Esta noche Letty Daniel Iye Venga para Mi rayito de la libertad Seguidoras del Miguelón La Morena con dos sabrosas Y su pequeña carnita Para la china Ahí está la china El increíble sonido Samurai Ajá Para Yuseli de Juan Francisco Sonido Fidemaní ¿Solido Fidemaní? Odente Saludo Ofente Oye Oye Ku 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 Pava La famosa chuleta, Rogerita Grito, CMK se lo siente, asociación inquieta, ángeles del infierno, ese es Jerry y el piojo, viene el boy Guadalupe Escotra, para Jaffer, de pelote, venga, toda la banda de pelote, Veracruz, banditos vanidosos, siempre con el Miguel. El Sellafe y el Luis Lupita, Callejeros del Sabor, allá, y dice, mi banda sabrosa y cabrones de la libertad, mi chífimo Solín Calimán, el Muge Lomal, el Muge y el Descor, Memo Pijín Cintia, Cintia Pijín Luquinelles, Chaparritas del Sabor, Lupita, la bella esa mariconguera y el boomer, Blancocitos Plus, la banda sabrosa, Angelitos Forever, Canalitos Revolución, Borros Sonideros, Chicas Tazmania, Chemos Duendes, Verdes, C4 Producciones, Henry, Y C, Latinos, Huepa, Chulio, El Sabor, Hermosa, Hermosa, Carlita, Princesitas Forever, para Marí José, y la piada, y Miguel Martínez, El Increíble Sonido Samurái El Increíble Sonido Samurái C, C, Sergio, N, D, 68, San Felipe Juanqueco, El Chikai, Zamor, Nachuni, Sabroso Leres, y Chicas Vagas del Sabor, Britéricos, SRK, Yometitra, Alonso y Chantos, Jorge Totis, famoso Coche, mal famoso Drucker, Pocos pero seguro El más sabroso Ese Bruno Fugitivo Cruz Fumalina, Bella, Pequilla, Soré, Berseto Luce 4, Chris, El Infecto, Fantasbero Dillo Solidero Soni Dillo Llamaulma, Solidera Otra Gomanace, Apacho, Lockis, La Ceseca Yael, Chucho Winkes de Calera, Cenario y la gente de Miravalle Para Cris Chamaco de Calera, Supremo, Chavitos, Gaster Cepillo, Sabroso Edwin, Borros, William Para Angelito, Jorginho, Pascualito La gente de Coronejo Prenda una velita, prenda una luz Como dice Dice mi corazón, pregunte ¿Quién es? Si un día volverás a mí Pa' la banda boxer Ese sombras Que busca de mi amor Vagen esa loquita que está haciendo visiones Lo que no pudo ser Eeeh, el increíble sonido zombie Desde Toluca a toda la sesión Borros que locos Van el Ozmi Y toda la fleximanía Hoy vienen desde Guadalupe Tresco El Hobbit, el Fly El Tampas, el Cicle El Treita Todos los de las siete Guadalupe Tresco Niños del Barrio Trece, Vico Roger y Giles Amigos, el pan de una cerveza Salud para Miguel Y sus sedecales Para Cojetos Kiss Presente soy El Increíble Sonido Samurai Para Carmelita Jessy Chica Samurai Ladies Forever Se va Ya La famosa pequeña Sauri Y la preciosita En toda la sesión Pequeñas Desmarrosas Bandy Y el Tio El Increíble Sonido Samurai Es otro rollo Amigos de esos La música de Ecuador Hoy Para Egeo Su esposa Adriana Sexy Sambro Congueras Flexi Sioux Bueno pues amigos Vamos a continuar Samurai Dice para Tremendos Verdugos Suki Igor Toño Tavo Lobo Cepillo José Largo San Cosme Mazatecumbia Salud para Angelito C.M. Cácero Pequeñas Fantastic En Toluca Carditos y Laura Chica Celeste San Felipe Cuauhtenco Sonido Samurai Para Chaparrito La Hueso Que dice Hueso Manía De Tenango El Hueso 31 32 Hueso 34 Hueso 1 Hueso 9 Hueso 21 Hueso 22 Hueso 30 Hueso 35 Y el famoso Mini Huesitos Con Miguel Martínez Saludo Luces Cables y Bocinas Eres el Perrón de las Gevinas Toda la URC Dice Una cruz Rosario Felizidades a Pedro Perea Por su 24 Aniversario Banalíticos 357 Slider Para el Pelón El Morfo Y el Adolfo Bandas Unidas Chicos Locos Escandalocos San Juanito de las Manzanas Isla Huaca Saludo Miguel Martínez No te pido Que apague las luces Mucho menos Que deje de bailar Solo Que reportes a mi banda Que acaba de llegar La famosa Viviana Vivianita Pero Minor Boni El Mayimba de Caleras Ingobernables Todos los Huesos Caballeros De la Salsa Chocomiles Plus Sonido Mancata Cortesía de Viviana Vivianita es Amor El Mini Huesitos El Más Sabroso Para el Muñeco Y todos los Caballeros De la Salsa del Moral El Manny El Manny El Tigre El Muñeco Esta noche dice por el ritmo y el sabor Has dado a conocer a la mejor organización Toda la rumbamanía Los niños Rumberos Chamacos Carpintería del Sabor Torres Gemelas Chavitos Chino Rosco Chava Chamacos Pervertidos H.P.C. Coreanos Pelos Rata Roger Van el famoso Cachuchas Willy Siempre la familia Más Sabrosa Rubén Y Mary El Pequeño Dylan Ramírez Muñoz Amor Samurai De la Pantalla Pelos Y Mary Presentes hoy El increíble sonido Samurai Bueno dice Con amor dice cariño Para la chava Que robó mi corazón Magali Esta noche la niña sin amor Esta noche para los niños Galaxy Que están presentes Y también Le mandamos un saludo especial A ellos malditos ceros Chamacos Pervertidos Mexican Power Cocomiso Oriental Puebla Fuerza C De por vida El más sabroso Un saludo Y también Para los niños de la calle Dice Hasta el barrio de la Rosita la Bella Para el Tete El Mila Simi Y el Pequeño Y los niños de la calle Cinco por cuatro veinte Más dos veintidós Miguel Martínez Que te bendiga Dios la familia Mercado Domingo Arenas San Martín de Esmenlucan Que está con nosotros Los niños del barrio Vico y Roy Presente Salud especial Chamacos Huepa Willy Pelos Un saludo para ellos Y bueno Vamos a bailar Ahora